El intermediarismo genera la pérdida del 20% del valor de los productos agrícolas, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Alberto Narváez Gómez, quien señaló que el tema será abordado a través de una estrategia de trabajo. El intermediarismo ocasiona 20% de pérdidas en la producción agropecuaria, por lo que se establecerán nuevas formas de salida de los productos al mercado. Así lo informó el titular de la Secretaría Estatal de Desarrollo Agropecuario, Alberto Narváez Gómez, quien indicó que uno de los principales problemas de los productores del ramo es la comercialización de su producto a través de intermediarios, ya que la urgencia de venderlos obliga a obtener sólo el 80% de la ganancia real. Por la falta de financiamiento a veces les surge vender sus productos y requieren del primer comprador. Entonces hoy lo que lo estamos es organizando. Explicó que si bien la figura del intermediario no está prohibida ni sancionada, lo que se busca es bajar el costo de producción para que la pérdida sea cada vez menor. Con información de Tania Monroy, Imágenes Ernulfo Cruz, Parasíntesis Hidalgo, Gergina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!